Bienvenidos al presente avance informativo en directo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se reúne en estos momentos con el secretario general de la OPEC, Mohamed Barquindo, en el despacho 1 del Palacio de Miraflores. Veamos. Una amplia representación de delegaciones internacionales que han visitado el día de hoy el Palacio de Miraflores. Y en esta oportunidad se trata de la reunión entre el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barquindo, quien se reúne en este momento con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el despacho 1 del Palacio de Miraflores. Es parte de las imágenes del recibimiento que le da el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Una conversación muy agradable, amena, entre las dos autoridades, donde además es importante destacar que este año 2019 nuestro país asume la presidencia de la Conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleos, pero además la asociación de los países productores y exportadores de gas, dos importantes responsabilidades que asume la República Bolivariana de Venezuela. En esta reunión, en el despacho 1, también participa el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, y la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez Gómez. Avanzar en la estabilidad del mercado hidrocarburífero es parte de las metas de los retos que se plantea la República Bolivariana de Venezuela en este recibimiento y en esta destacada reunión entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Con estos datos, despedimos esta transmisión.